Yo soy una persona, aparte de un jugador, que le gusta innovar, que le gusta nuevas aventuras, nuevos sitios y al final también mucha ilusión del momento en el que hablo con Xavi, sé que a él nos conocemos bien, pues bueno, va muy parecido a lo que siempre yo he pensado del fútbol, de lo que siempre he creído, entonces dije, bueno, creo que puedo caer muy bien en ese equipo, puedo ayudarlos, sobre todo a todas las competiciones que se vienen. Creo que me conocen muy bien, de hecho nos tocó hasta jugar en contra todavía, hace muchos años. Un compañero de toda mi vida, es como un hermano prácticamente y bueno, hoy tengo la gran suerte de tenerlo aquí mismo, aquí cerca, obviamente en otro equipo, pero no me siento solo, entonces claro, él me, desde el primer momento cuando se dio la oportunidad de posiblemente venir para acá, se lo comenté, él fue el primero que lo supo y fue el primero que me animó también, me dijo, no, acá vas a estar súper bien, te va a gustar, vas a jugar libre, vas a encontrar un buen nivel físico, todo y la calidad en todos los aspectos. Gracias. 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 Gracias.